Bienvenidos a otro capítulo de Michoacá Intercultural, el día de hoy nos encontramos en mi ciudad nativa que es Pátzcuero, es 1 de noviembre y acompáñenme a ver cómo se vive este 1 de noviembre del año 2021 en Pátzcuero. Por ahora podemos ver un altar monumental hermoso en la Plaza Vasco de Quiroga, vamos para que ustedes lo puedan ver a detalle. En este video te voy a mostrar un recorrido súper interesante por los pueblos de la ribera del lago de Pátzcuero, son pueblos bellísimos que tienen sus tradiciones preciosas y que hay que empezar a difundir más para que más personas vayan y lo conozcan. Surge a partir de las dudas que aparecieron en las redes sociales de Michoacá Intercultural preguntando por qué hacer en Noche de Muertos. Entonces espero que este recorrido te sirva y que el siguiente año o el año que tú puedas venir puedas visitar cada uno de estos pueblos, vas a encontrar en todos algo diferente y pues la esencia de cada pueblo que es diferente, su festividad, la forma de esperar a sus muertos siempre es distinta en cada pueblo. Entonces quédate conmigo, vamos a hacer un recorrido, vamos a estar acompañados de grandes amigos y de personas que admiramos mucho. Quédate para que puedas conocer un pedacito diferente de Michoacán en Noche de Muertos. Dentro de la Plaza Vasco de Quiroga el día de hoy, primero de noviembre, por lo general se pone un tianguis artesanal en el que se reúnen los pesanos de todo Michoacán para poder vender sus mejores productos aquí. Entonces si tú quieres hacer compras artesanales te recomiendo venir a la Plaza Vasco de Quiroga en esta época, acompáñame para ver qué artesanías podemos encontrar el día de hoy. Miren por aquí podemos ver las características esferas que vienen de la región de Tlalpujagua. Les recuerdo que a finales de año se hace una feria artesanal en Tlalpujagua donde pueden ustedes encontrar todos estos productos a un super costo para que pues arreglen su casa con puros productos michoacanos que son realmente hermosos. Nunca pueden faltar los hermosos y coloridos y graciosos diablitos. De Okumicho, miren qué de color, qué de cosas tan bonitas, aquí podemos ver algunas máscaras. Todas estas son alusivas pues al diablo y a todos sus pecados, pero vean qué cosas tan bellas. Están hechas de barro y pintadas completamente a mano. Consuman lo michoacano que es realmente hermoso. Y aquí hay muchísima variedad. Por este lado podemos ver los hermosos rebosos tejidos de cintura por artesanas de la comunidad de Agüiran. Recuerden que nosotros ya tenemos un video con nuestra amiga Esmeralda que los invitó a ver el proceso artesanal de la creación de un reboso. Miren qué bonitos. Están hechos con hilo y algunos tienen incrustaciones de plumas reales. Del otro lado podemos ver las cucuchas. Son ollas gigantes hechas de barro y quemadas al exterior, por eso tienen este color tan característico. Hay de muchas formas. Se ven preciosas en las casas como decoración. Podemos ver también muchos estilos de textiles, todos bellísimos y con un trabajo increíble. Aquí podemos ver el deshilado. La vestimenta preciosa que hacen nuestros artesanos. Y que es considerada vestimenta tradicional de Michoacán. Yo podría pasar todo este video mostrándoles el genguis artesanal que es enorme y hablándoles sobre cada artesanía porque es un tema que me apasiona. Pero vamos a pasarnos a otro tema porque también está lleno de altares. Aquí puedo ver en la casa de la escalera chueca, así se llama. Y es un edificio histórico de Pátzcuero. Que adentro hay un altar impresionante. Eso es lo que nos han dicho. Entonces vamos a entrar para que tú desde tu casa puedas conocer el altar que se puso esta noche en la casa de la escalera chueca. ¡Vamos! 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 En Pátzcuero hace algunos años se volvió costumbre que cuando vienes te pintas de Katrina. La verdad es que se ve bien bonito a todas las personas pintadas de Katrina y aquí atrás es donde surge la magia. Donde hay muchos chicos pintando muy bonito a las personas. Vamos para que vean cuando ustedes puedan venir. No olviden pasar a este lugar y hacerse su maquillaje de Katrina para que pues todos nos veamos así bonitos de Katrina. ¡Vamos! 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 Vamos a hacer el recorrido el día de hoy con Hernanditos. Yo creo que todos los que ven nuestro canal se conocen y con Chequito que también tiene su canal de YouTube y es el cuñado de Hernanditos. Entonces pues vamos a hacer el recorrido el día de hoy con ellos. ¿Dónde vamos a empezar? Bueno, estamos aquí en Jaracuaro. Entonces vamos a... O sea, ¿qué es lo que sigue? No sé. ¿Queda en Hongarícuaro? No sé. Les voy a enseñar un recorrido bien interesante para que ustedes también lo hagan cuando puedan venir a Michoacán. Así es, por los lugares que quizás no son tan turísticos, pero que se hacen cosas también tradicionales. Quédense para que conozcan con nosotros los lugares bonitos de Michoacán. Bien, como ya les comentamos con Hernanditos, el primer lugar que vamos a visitar es la Comunidad Purépecha de Jaracuaro, que por cierto ha de ser una comunidad autónoma, los felicito por eso a todos los habitantes de Jaracuaro. Y hay un evento cultural muy bonito que quiero mostrarles. Hay muchas personas disfrutando de la música y danza en Jaracuaro. Es el primer pueblo que vamos a visitar en este recorrido en Noche de Ánimas en Michoacán. ¡Suscríbete al canal! JARACUARO 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 es reconocido por su producción artesanal de sombreros. Como podemos ver en la parte de atrás, hay sombreros en exposición, que ustedes se los puedan llevar cuando vengan a visitar JARACUARO. Y hay mucha comida bien rica. Ahorita les voy a poner algunas tomas para que se les antoje la comida michoacana y quieran venir el siguiente año a disfrutar de una hermosa Noche de Muertos en los pueblos de la ribera del lago de Pátzcuaro que les voy a mostrar. JARACUARO 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 Ahora estamos en el segundo pueblo del recorrido, es Arokutin. Este es un pueblo muy peculiar porque es de los pocos panteones que todavía conservan su panteón afuera de la iglesia, justo en el atrio. Si ustedes ponen atención, los panteones actualmente ya no están afuera de la iglesia como en este. Y la velación es hermosa, es muy tradicional, las tumbas también son muy tradicionales, por eso vienen tantas personas a conocer esta bonita experiencia. Yo te recomiendo hacer el recorrido como yo lo estoy haciendo el siguiente año o cuando tú puedas venir a Michoacán en una noche de muertos, no te vas a arrepentir. Vamos adentro a que conozcan el hermoso panteón de Arokutin. Por ahí anda Hernanditos también, haciendo el recorrido, ahorita vamos a ver si podemos preguntarle qué le pareció este lugar mágico. Música 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 Ya salimos del panteón tan mágico que acaban de ver en las imágenes anteriores y pues Hernandito, cuéntanos qué te pareció este panteón. Música 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 purépechas alrededor del lago de Patu luego bien tradicional, lo que me comentaban que no tiene lápidas, que es solamente como el bulto de tierra y alrededor es piedra, y así está todo el panteón, y ahorita con la luz de las velas, las flores se ve muy bonito y es una experiencia mágica, vengan a Arocutin a visitar el pante en nuestro recorrido alrededor del lago no nos pudimos perder visitar el mezcal palomas mensajeras en Opongio, agréguenlo a la lista del recorrido que les estoy pues recomendando para la siguiente noche de muertos, que ustedes puedan estar en esta zona, y vamos a probar el rico mezcal que producen aquí en Opongio, todos los tipos de destilado que se tienen, y nos van a explicar el proceso para destilar esta rica bebida síganlos en sus redes sociales como palomas mensajeras en Instagram y en Facebook ellos tienen envíos a todo el país para que puedan disfrutar de esta rica bebida desde su casa lo que les voy a estoy mostrando ahorita es el agave maguey ya fermentado, el maguey previamente fue gimado en el campo fue tatamado en horno en la tierra con leña de ensino y piedra volcánica durante cuatro días al quinto día el agave se saca y se muele, se desgarra por dos días lo sacamos y lo ponemos a fermentar el proceso de fermentación es artesanal al cien por ciento y lleva un tiempo aproximado de entre ocho y quince días después de que el maguey ya está fermentado lo pasamos a destilar en los alambiques que están de aquel lado si gustan vamos para para que puedan observar lo que están mirando aquí es el alambique típico destilador michoacano compende de tres partes del piso hacia abajo hay un caso de cobre donde nosotros depositamos el maguey fermentado al día del caso de cobre lo cubrimos con el alambique que nosotros llamamos es el destilador y cuando estamos destilando esta manguera que solamente el vapor que el fermento está distribuiendo no lo estaría hirviendo entonces el vapor estaría subiendo por la parte interior del alambique llega y toca el cono de acero enfiado por el agua fría y lleva a cabo la destilación el vapor llega toca el cono fresco se condensa se resbala por las paredes del cono se concentra en el centro se hace una goterita por dentro de esta canoa de madera recibe la gotita y la lanza para afuera es una canoa una cuchara de madera idéntica a esta aquí estará cayendo la goterita de mezcal resbalando y saliendo por la boca de la de la cuchara de madera que sería esta les muestro enseguida lo que sería el mezcal recién destilado aquí están las gotitas de mezcal recién destilado está caliente si está caliente de hecho no hace agrado de quemar esto es lo que es la destilación de mezcal lo que ustedes observan aquí es el destilador es un destilador típico originario del estado de michoacán como les decía cada zona mezcalera tiene un tipo de destilador diferente y este es el destilador típico de aquí del estado de michoacán les repito como les comentaba compende de tres partes al fondo está el calzo de cobre enseguida es el de alambique de encino y arriba está el cono de acero para llevar a cabo la destilación le vamos a sacar el agua si es que el alambique se tiene que levantar para dejar al descubierto el caso de cobre se fijan lo que hace rato era líquido ya se está haciendo vapor porque no hay nada frío que condense el vapor y lo convierta en líquido todo este vapor que pueden ustedes mirar es lo que estábamos nosotros destilando con el alambique digan esta es la misma fermentación que les mostré al principio en la tina de fermentación si le vamos a volver a acomodar para seguir destilando si el vapor es mezcal es correcto si pasa pasa del calor al hervor y al lanzamiento para que pueda nacer el mezcal si no ninguno de los de los dos elementos no puede haber mezcal y por la por ende destilación El siguiente pueblo que queremos visitar, después de Opongio, es Santa Fe de la Laguna. Ahorita ya llegamos un poquito tarde, ya son aproximadamente las 2 de la mañana. Se nos hizo un poquito tarde, nos quedamos muy a gusto en el Mezcal Palomas Mensajeras. Pero Santa Fe de la Laguna es un pueblo que yo les recomiendo muchísimo visitar. Aquí se inspiró la película de Coco, yo creo que ustedes ya han escuchado eso. Y vive Mamá Coco, y la pueden venir a visitar. Ahorita lo que yo les voy a mostrar va a ser un altar característico de esta región, que son muy bellos, son muy grandes. Y pues acompáñenme para que vean un altar de Santa Fe de la Laguna. Y es un pueblo que les recomiendo 100% visitar el 1 de noviembre. Guetcheca no muatina, sin al spirit malicita. Guetcheca no adani mi chanda mutaniscorro. Ari tritriquearound, porza me coctou bembuána. El Virita, shit, terew Kwarekiaat. Ya llegamos al último punto del recorrido de esta noche, es una recomendación para cuando ustedes vengan en Noche de Muertos a Michoacán, ojalá quieran seguir los pasos que les mostré el día de hoy, conocer cada uno de los pueblos que les mostré, todavía hay más que se van a ir encontrando en el camino y ustedes deciden si pararse o no a vivir la experiencia. Yo los invito a visitar cada uno de los pueblos y el día de hoy voy a terminar en Sinsunsan, ya es 2 de noviembre, es en la madrugada, son aproximadamente las 3 de la madrugada y todavía hay mucha gente, la velación se hace durante toda la noche, entonces por eso dejamos al final a Sinsunsan porque sabía que todavía iba a haber pues cosas que ver. Entonces acompáñenme a ver qué bonito se hace la velación aquí dentro, vamos. ¡Suscríbete! 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 ser parte de nuestros patrocinadores, te dejamos la liga en la parte de abajo. Gracias.